hola cómo están bienvenidos una vez más a mi canal de youtube mi nombre es tania y yo voy aquí por chica bojo y i'm sorry llevo más de 10 11 días sin subir un vídeo porque estoy en medio de un huracán pero aquí estamos y la verdad no he ido drifting si fui el jueves viernes jueves jueves creo que fui por unos 20 minutos y sólo fui a conseguir las piezas que necesitaba para ese día y hasta ahorita no he vuelto a ir pero lo que conseguí me gustó solo conseguir las cinco piezas porque yo me he propuesto a subir cinco piezas diarias si ese es el tipo de contenido que te gustan discúlpame el background todo aquí es un caos ando tan enferma pero dije no puedo dejar de pasar un día más sin subirles un vídeo hay discúlpenme la apariencia discúlpenme todo alrededor pero es como estoy ahorita y bueno la realidad de las realidades no pero si este es el tipo de contenido que te gusta reselling thrift hall poshmark ebay de esto se trata este vídeo así que te doy muchas gracias por esos likes que me han regalado gracias y bienvenido a los nuevos suscriptores y estoy agradecida no no sé ni qué decir somos 132 igual la verdad no uno no se lo espera porque yo no no sé esto lo hago porque me gusta me gusta compartir lo que aprendo y estoy en esta carrera aprendiendo con mucho juntamente con muchos de ustedes así que bienvenidos a mi canal una vez más hoy es domingo y espero subir este vídeo hoy y que lo puedan ver hoy en la noche o mañana así que voy a empezar con lo primero que encontré esta es la blusa de angie me gusta vender angie porque es muy bohemio muy bonito tiene mucha ley es mucho bordado este abierto ahí atrás y este es como algodón y este entonces es bien fresca trae a forro porque también es se puede ver bastante es algodón y poliéster entonces me gusta este tipo para allá la primavera y lo que es el verano ya viene entonces miren qué hermoso está esto me gustó mucho trae esa blonda ahí haciéndole ese detalle hermoso una blusa y ese cuello con esa blonda ese detalle embordado ahí así que mil descone pasando bien enferma me encontré un tesoro de la marca free people es bien raro encontrar en mi pueblo free people porque porque es un pueblo pequeño y la gente no pasa de las marcas del amor y estas marcas no se encuentran en las moles pequeñas de aquí estas marcas son bolo brand son marcas más fuertes en las ciudades más grandes pero se venden muy bien en postmark y es una túnica hermosa con ese detalle de ley ahí en medio transparente manga larga pero al mismo tiempo es fresca es hermosa hermosa me voy a parar para que se pueda ver bien con ese abierto exótico atrás la verdad que es una túnica hermosa de la marca de free people es a free people es muy bohemio pero es muy es una marca muy cara yo lo encontré mediano pero lo puse en 28 en mi plataforma de postmark está la blusa de angie estaba 399 esta la encontré a 5 así que sí quise invertir en ella encontré otra blusa angie y este muy diferente a lo que estoy acostumbrada a ver de angie va abordados y estilo bohemios este es muy bonita me gustó esas tipo seda aquí en esta parte son dos tonos a wafflenet así se le dice este tipo de material wafflenet y es una manga muy bombacha con un cuello ve muy bonito y es talla m mediana muy bonita blusa porque se puede usar todavía en primavera no es suéter porque es muy light porque tiene esta marca de acá a esa marca ese tipo de material en ese lado entonces viene siendo poliéster y espandex esta tiene que ser la marca espandex la material espandex y ese tiene que ser el poliéster así que muy bonito de la marca angie la verdad que esto es con unos jeans i really like this one la verdad me gustó mucho y si extraño hacer vídeos ya no me gusta ya siento que como es algo parte de mí miren hasta mi labio ando yo no sé esta semana ha sido es como que la vida estaba riendo conmigo pero eso parte de cosas que suceden es normal nos enfermamos a todo es un caos pero son temporadas mientras mi vida esté en manos de dios entonces de que nos preocupamos verdad dios tiene todos los tiempos dios tiene todo el control cuando se lo damos a él a todo el control él no no desampara esto es algo nuevo que porque lo vi por estilo y lo agarré pero no sabía que venía de a de la misma marca de angie y es y yo es talla large talla grande y es un kimono muy bonito multicultural multi color que de múltiples colores es un kimono muy bonito trae ese revuelo muy bonito kimono es de algodón y es de la marca de angie pero es como una como así como una raíz de ellos y yo me gustó mucho el estilo me gustó me encantó este kimono me gustó mucho para venderlo ya está puesto ahí yo lo compré éste lo encontré 3.99 entonces claro que sí lo voy a poner a 25 dólares o ya lo puse a 25 dólares encontré estas sandalias preciosas ya para esta época que viene acercándose sanuk y son de piel súper buena condición me gustaron mucho se se amarran hasta arriba así el todillo como tipo gladiador no tanto pero un poquito entonces super cute sandals esta las encontré de 3.99 lo que fui a buscar ese día iba un poco limitada de dinero entonces yo dije todo lo que tengo que encontrar son cinco piezas de 3.99 entonces encontré tres piezas de 3.99 actual y cuatro piezas de 3.99 y encontré la blusa de free people esa me costó 5.99 claro que quise invertir en esa porque es una venta segura pero encontré estas bellezas y realmente las quería para mí harley davidson miren qué hermosura de mulas de mules así se dice en inglés los mules muy bonitas hay la bomba del kit traían bastante cosa pegada pero yo se la como pude se la quité miren esto de piel de la marca harley davidson sabemos que es una marca carísima sabemos que se vende y he vendido jackets de este a 80 90 dólares entonces a esto si costaban 9.99 y decidí invertir en ellos claro que sí porque esto lo menos que puedo venderlos son a 50 dólares mire las comparaciones y la mayoría de la gente las tiene a 75 hay otras personas que lo tienen 80 entonces claro que vas se va a vender más que ya viene esa época donde ya no bueno aquí en el estado de nebraska ya no es ya el frío tiene que irse acomodando ya vamos a entrar a la primavera imagino que en otros lugares ya no está tan frío en otros lugares está más frío entonces a alguien le van a quedar a alguien le van a encantar como a mí me encantaron yo me las medí porque dije yo las quiero para mí porque si las compraba para mí de dólares perfecto para vender también está muy perfecto algo que puedes invertir porque sabe que la marca harley davidson es 100% letter es pura piel y porque se te van a vender entonces pero no me quedaron porque son número 9 yo soy número 7 así que estas bellezas fue lo que encontré y eso fue todo lo que encontré este esta semana para subir hoy para no perder mi ritmo de subir cinco piezas diarias hoy lo que fui es agarré cosas de mi closet o cosas que he comprado para mí en el tríf en las tres todos en goodwill cuando he comprado cosas para mí que aún no me no me he puesto entonces esas son las cosas digo sabes que en otra oportunidad las puedo usar o las puedo comprar por ahorita necesito seguir subiendo a mi tienda necesito tener activa esta tienda porque las ventas se están viendo en otras palabras he comprobado que se subes con constancia cinco o tres piezas diarias que es lo que pueda subir 5 10 lo que pueda subir diariamente diariamente vas a empezar a ver ventas yo lo he visto lo he comprobado y es lo que puesto como tengo un trabajo muy pesado y salgo muy cansada a veces entonces sólo estoy haciendo cinco piezas diarias y ya cada vez me estoy haciendo con más experiencia lo estoy haciendo más rápido y estoy viendo los resultados y bendigo a mi señor porque yo sé que que él apremia el esfuerzo y él apremia la fe que le pones y él apremia la pasión que le pones y entonces dios sabe que yo le pido bendición no le pido dinero le pido que bendiga la obra de mis manos y yo lo estoy viendo así que échenle ganas si no tienen dinero si están usando el dinero como yo lo estoy usando ahorita lo necesito así de que fuerte este cheque sus closet a lo mejor esos closet tienen algo que realmente ni están usando ustedes y que pueden revender y hacer dinero de eso así que no se desanimen sigan adelante este yo les doy gracias por suscribirse a mi canal realmente ando bien enferma pero esta semana planeo ir a goodwill y traerles un mejor vídeo ya creo que ya merecemos ya tener otro tipo de vídeo un poquito más vivo con más gente con más a cosa de allá afuera y este así que yo les agradezco que sea como sea han visto mis vídeos han dejado comentarios hermosos y gracias honestamente gracias y échenle ganas a darle con todo que dios me lo bendiga y nos vemos muy pronto chao muy enfermo muchachos muy enferma